Son muchos los hobbies que practicamos los aragoneses, pero algunos de ellos son sorprendentes. ¿Qué nos lleva a tener una afición extraordinaria? ¿Por qué nos apasiona tanto? ¿Y qué dice de nosotros? Comenzamos con un hobby poco conocido, la fotografía nocturna, en la que además se pinta con luz. Juan Carlos, es todo un experto, se mudó de Elche a Rubielos de Mora para poder practicarlo cada día. Mi gran pasión es la fotografía nocturna y el light painting. Esto es todo relacionado con salir a hacer fotos por la noche. Esto es reserva y destino a estar light por la calidad de los cielos. Y para un fotógrafo nocturno poder disfrutar de estos cielos es impresionante. Su hobby requiere estar pendiente de la meteorología. Una de las ventajas que tiene vivir en esta zona es que a todas formas de la ventana, a veces está despejado, dice me voy. Y tengo una lista de localizaciones por aquí muy cerca y si veo que despeja, digo a ver dónde voy, cojo el listado, digo esta que está cerca y me voy. Son las nueve y media. Empieza a caer el sol. Nos vamos a la ermita de los Mártires, muy cerca de su casa, dirección Mora de Rubielos. Bueno, voy a ver si me cambio de ropa. De rojo, blanco, azul y hay que ir de negro. Porque si no, si te iluminas, sale la ropa. Y si vas de negro, no. Un escenario increíble. Una ermita del siglo XV. Para la fotografía nocturna se necesitan varias cámaras y diferentes tipos de iluminación. Normalmente cuando voy a las localizaciones llevo la idea de hacer alguna foto, pero luego siempre surgen cosas que no tienes previstas y a veces quedan chulas. Tiene que tener en cuenta todo. Lo primero, que no ve nada en plena noche cerrada. Una cinta de esta luminiscente para que por la noche se vea. Ya se está haciendo de noche. Ya llega el momento guay. ¿Qué tipo de foto va a realizar hoy? Lo que voy a hacer es pintar unos seres de luz de distintos colores por ahí, por la ermita. Ya veréis qué chulo. La preparación previa es fundamental. El trípode es importante que quede bien firme, porque como la cámara va a estar a lo mejor 10 o 15 minutos haciendo la foto, no se tiene que mover nada. Debe encontrar el encuadre adecuado. En este caso, quiere que también aparezca un cielo estrellado. Detrás de la ermita tenemos la estrella polar allá arriba. Y entonces, si dejamos la cámara haciendo foto mucho tiempo, sacaremos una de esas fotos circunpolares en la que se ve la estrella polar en el centro y las demás estrellas moviéndose alrededor. Estas imágenes tan impactantes con estas líneas de luz muestran la rotación de nuestro planeta alrededor de su eje. Porque se consigue con largos tiempos de exposición. Voy a poner 30 segundos. El frontal es fundamental para las salidas. Luego te pones a hacer la foto y vas haciendo así y vas pintando. Aquí también tengo unos tapones. Son tapones negros y dentro también llevan cinta luminiscente. Así me guío. Entonces ahora nada, ya es darle a que empiece la foto y a pintar. La foto se está haciendo ya. Ya sale aquí la estrella polar. Entonces empiezo pintándome una pierna. Esto lleva rato. Ahora me pinto la cabeza. Hay que ir acordándose de qué has pintado. Porque más de una vez he terminado de dibujar a alguno, me he ido y me ha faltado una pierna o un brazo. Poco a poco vemos cómo se va formando la fotografía. Ahora me cambio el rojo y me voy a pintar a otro personaje por allá. Además de crear figuras, también puede escribir con luz. Este es el resultado. Y por aquí están los seres, con la botella encima del barril. El otro por aquí, este va de una lechuga, no sé qué. Puede hacer mucho más. Aquí la luna ilumina todo, pero mirad el cielo. El cielo está azul porque la luna ilumina todo. Con cualquier cosa que emita luz, ya puedes hacer una foto de light painting. Juan Carlos nos enseña sus utensilios, la mayoría creados por él mismo. Aquí llevo un montón de linternas. En este caso voy a usar esta, que lleva un adaptador. Y aquí llevo todos los tubos. Azul, hila, amarillo. La espada, ya de ahí. Y este mecanismo para hacer esferas, es uno de sus preferidos. Y las esferas estas son una pasada. Yo me he viciado, desde que lo tengo me he viciado y no paro a hacer esferas. Nos muestra su mecanismo. Enciendes. Y una vez enciendes, empiezas a dar vueltas, siempre sobre el mismo punto. Y cuando das toda la vuelta y tal, te queda la espada hecha. Nos invita a participar en una de sus creaciones. Tenemos pocos segundos para posar. Cambia. Estás ya. Cambia. Conseguido. Y nos muestra una última técnica. Mira, mira qué chula que da. Bueno, a mí me encanta. Yo lo de irme por ahí, aislarme y disfrutar de las estrellas. Y son recuerdos que ahí lo voy a tener para siempre. Estas provocaciones que oyen son parte del deporte. ¿Sabían que existe el rugby subacuático? Nos colamos en un entrenamiento de esta disciplina. Un hobby que cada vez tiene más adeptos en Aragón. Es un deporte que consiste en dos equipos de 12 jugadores, de los cuales seis están en el agua y seis relevan a los seis que están en el agua. Con dos canastas a cada lado y hay que disputarse el balón. En este equipo juega Carmen. Tiene 18 años. Antes practicaba rugby tierra, pero esta nueva modalidad le ha cautivado. Es su pasión. Yo desde muy pequeña hice waterpoll o natación, pero lo dejé. Porque me pusieron a nadar mariposa y... Mariposa no. Tengo la titulación de socorrista. Y pues nada, en el rugby de repente Vila apareció con esta idea y dije, pues por qué no, pues para adelante. El rugby subacuático es muy guay porque te conoces mucho, empiezas a hacer más amigos. ¿Qué capacidades hay que tener para practicarlo? El perfil de los jugadores es muy variopinto. Tenemos desde auténticos jugadores de rugby, como padres de jugadores de rugby, como veteranos que ya no juegan al rugby pero que lo han jugado, o también tenemos incluso nadadores o waterpolistas. En el rugby subacuático además tiene cabida a cualquier edad. Lo importante para practicarlo, pues bueno, es tener un buen fondo físico y tener cierta capacidad de apnea. Físicamente es matador, porque tienes todo el rato que controlar la respiración, subir, bajar, te tienes que dejar el alma porque básicamente tienes que salvar a tu compañero, porque como estás en apnea no tienes fuerzas. Entonces eso es lo que gusta, yo creo, del deporte. Por lo que vemos, ¿se parece al rugby terrestre? La relación con el rugby es muy tangencial. Bueno, pues que a veces hay que disputarlo con fuerza y con agresividad. Lo único placar es agarrar, pero yo creo que lo que tiene que ver son los valores, como de respeto al contrario, el respeto, sí. Carmen no renuncia a su hobby, a pesar de que hoy tiene molestias en un gemelo. Un poco, bastante. No llevéis tacones en la graduación deportivas. Hoy vas a poder entrenar, se va a intentar. ¿Qué te dice la gente cuando le dices que eres de un club de rugby subacuático? ¿Y qué es eso? La gente no sabe qué es el rugby subacuático, porque claro, el rugby aún, que lo confunden con fútbol americano, pero el rugby subacuático nadie lo conoce. Sí, sí, es poco conocido, es poco conocido, pero bueno, permite hacer una actividad, una actividad que tiene cierta exigencia y bueno, pues que lo pasamos muy bien practicándolo. El histórico Phoenix Club Rugby estrenó el año pasado esta nueva sección en la que han armado equipo masculino y femenino. Cuentan con 24 jugadores. Nosotros es que estábamos buscando un deporte que poder practicar cuando termina la temporada de rugby. Y claro, este es un deporte acuático, es un deporte que reúne muchas características para poderse practicar, pues justo, terminando una temporada y empezando la otra y no dejar frío esa pretemporada que siempre empezábamos con mucha dificultad. Ha ido tomando tanta fuerza que el año pasado se estrenaron en el Campeonato de España. Fue una experiencia, fue muy duro, porque claro, era nuestra primera vez, llevábamos a la espalda solo seis o siete entrenamientos, pero queríamos asistir porque lo que queremos dentro del club es que el deporte no sea simplemente entrenar y entrenar, queremos que sea un deporte competitivo. En España hay una liga que se compone de dos jornadas en las que se disputan todos los partidos. Esta segunda jornada nacional es pronto. Deben entrenar. Primero en una fase de calentamiento, después unos ejercicios prácticos para coger cierta técnica y normalmente finalizamos con un simulacro de partido. Nos cuentan en qué consiste este deporte técnicamente. El rugby subacuático tiene tres posiciones, que son portero, defensa y atacante o delantero. El portero tiene una posición que es muy curiosa porque consiste en tumbarse sobre la canasta y tapar la posibilidad de gol. Bueno, pues tiene una persona que le va relevando, es muy curioso y es lo que más hay que entrenar porque es la parte más técnica. Después hay dos defensas y luego tenemos dos atacantes que se encargan de disputar el balón en defensa y después, cuando lo tenemos, en atacar. Se necesitan aletas, máscara, tubo y bañador. El gorro es imprescindible para proteger los oídos de posibles golpes. El balón es especial. Es un balón como de plástico, como el que utilizan los niños para jugar, solo que se rellena con una sal líquida que hace que el balón se vaya al fondo. Entonces es un balón muy pesado, fuera del agua pesa unos dos kilos y dentro del agua tiene una velocidad de descenso aproximadamente de 1,2 metros por segundo. Entonces, pues eso, en tres segundos se ha recorrido los tres metros hasta el fondo. Cae bastante rápido. Hoy imparten un curso para árbitros. Siete de nosotros nos estamos formando para poder ser árbitros. Una de las cosas que son imprescindibles para ser árbitro es tener la formación de buceo, porque el cuerpo arbitral se compone de dos árbitros en el fondo más un árbitro en superficie. Entonces, los dos árbitros del fondo están respirando con botella y necesitan tener la titulación básica de una estrella de buceo para poder ser árbitros. Las lecciones importantes de este curso. ¿Qué pitar? ¿Qué no pitar? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Cómo colocar las manos a la hora de marcar o a la hora de decir gol? Todos esos gestos nos enseñó ayer cómo hacerlos y cómo hay que hacerlos para que nos vean, sobre todo los jugadores, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pitar en el agua. Se ha hecho un verdadero equipo dentro y fuera de los entrenamientos. La verdad es un gusto de poder compartir con ellos todas las actividades. Desde siempre, desde que era pequeña, como mi padre era piloto, mi sueño era pilotar un coche de carreras. Aquí tengo invertido todo, he tenido que sacrificar muchas cosas para poder tenerlo. Aunque parezca extraño, existe una conexión muy fuerte entre Japón y una de las localidades históricas de Aragón, Kalatayud, artes marciales japonesas que se practican en la localidad desde hace muchísimos años. ¿Habían visto alguna vez una exhibición de jiu-jitsu? Estas provocaciones que oyen son parte del deporte. Aunque vemos violencia, los jiu-jitsu-kas aseguran que es un deporte repleto de valores. Son los valores del respeto y disciplina que se incentivan mucho desde pequeñitos. Y aquí lo que se dice siempre, caes siete veces, levantas ocho. Esto es lo bonito de este deporte y te enseña que eres tú el que tienes que avanzar y a través de un compañero. No eres tú solito, sino que a través de los demás te puedes superar día a día. David es una de las 170 personas que practican jiu-jitsu en Kalatayud. ¿Por qué hay tantos aficionados a este curioso deporte en la localidad? El origen del jiu-jitsu en Kalatayud fue a través de mi padre en 1980, cuando creó el primer gimnasio que hubo aquí en Kalatayud. En aquella época Bruce Lee era muy famoso y ahí llegamos hasta nuestros días a través de mi hermano. Son su padre y su hermano Oscar. Son los responsables de traer este hobby a más de 10.000 kilómetros de Japón. David continúa con la competición. Ha sido junto a su hermano donde ha conseguido sus mejores marcas. Mi hermano y yo fuimos los primeros españoles en ser campeones de Europa de Guosou. Somos bronces del mundo también. Tenemos tres oros del mundo en torneos internacionales. Muchos de sus compañeros cuentan también con un gran palmarés. Tenemos a Raúl Rodríguez, que acaba de ser medallista, acaba de ser bronce en París. Fue el primer español en ser medallista de lucha categoría junior en un mundial. Tenemos a Álvaro, que no lo veía. Tenemos a Kevin también, que han sido medallistas nacionales. ¿Los entrenamientos son duros? Sí, la verdad que sí. Son tres horas semanales, más el físico que se meta cada uno. Explica que están practicando en este momento. La pareja de mayores que tenemos, Toni y Miguel, están haciendo un sistema de lucha, que es uno contra otro. Entra todo, entra lo que es el karate, el judo y el aikido. Una vez que golpean, agarran, intentan proyectar. Y una vez en suelo, pues o controlan, o luxan, o estrangulan. Ahora está controlando. Y la otra pareja está haciendo otro sistema de lucha. Los más jóvenes comienzan a entrenar, siempre bajo la premisa del respeto, algo que aprenden desde pequeños. El saludo es imprescindible y encierra un gran simbolismo. En las artes marciales demostramos una disciplina para poder empezar, con lo cual es una forma de respeto al tatami, a los compañeros, al profesor y en competición incluso al otro competidor también. Es habitual demostrar el respeto incluso después del derribo. Derribamos. Muy bien, arriba los dos. Saludáis. Al sitio, chicos. A veces el objetivo es inmovilizar. Giramos. Agarramos fuerte. Tiempo. ¿Alguno ha conseguido salir? Por allí. Vale. Al compañero. Preparados. Mismo control. Aunque se agatame. También aprenden a caer. Golpeamos fuerte. Eso es. Kubinage. Va. Tres, cuatro veces con el compañero. Eso es. Bien, con este tipo de ejercicios lo que cogemos es coordinación con el compañero. Aprendemos a desarrollar fuerza, velocidad, trabajos de repeticiones. Todo es técnica. No hay oponente imposible de vencer. Derribamos. Diez. Muy bien. Un deporte muy sano donde un niño introvertido aprende a relacionarse con chicos. Donde un chico extrovertido y que a veces necesita cierto control y disciplina aprende a tenerla aquí. Y a ellos, ¿por qué les ha enganchado un hobby cuyo origen está tan lejos de Kalatayud? Me enseñan muchas cosas nuevas y me gusta. ¿No te haces daño? Bueno, a veces. Pero no tanto. Por aquí. Rocío. A mí me gusta el Jiu Jitsu pues porque si a mí me atacan yo puedo defenderme y a mis amigos si les atacan a mí también. Y hago muchos nuevos amigos. Muy bien. Nos colocamos talones juntos que saludamos hacia la cámara y nos despedimos. Va, saludamos. Nos despedimos chicos. Adiós. La pasión por el motor en Alcañiz se remonta a 1965 cuando se celebró la primera carrera en el mítico circuito urbano. Desde entonces no es de extrañar que hayan aparecido verdaderos apasionados a este deporte. El hobby de Laura son los rallies. Sigue siendo algo extraordinario pero más cuando empezó siendo mujer. Le acompañamos a realizar unas pruebas en el circuito de karting de Motorland. Si no hay competición este coche no puede circular por carretera. Solo pueden circular el día de antes y el día después de las pruebas deportivas en carreteras abiertas. Luego también es verdad que los rallies como son pues eso tienes un tramo en un sitio otro tramo en otro sitio tienes que circular pues en las vías abiertas al tráfico cumpliendo con todas las medidas de seguridad y los coches tienen ITV están homologados por eso lo llevo en remolque. ¿Tenemos todo el circuito para nosotros? Para probar el coche debe ir a un circuito cerrado. Tiene una carrera dentro de pocos días y es conveniente verificar que todo está bien. Este es tu día a día. Sí. Es que no suelo ir a correr es que hay tantas cosas que hacer. Lo voy a bajar. Vale. Su ropa debe ser ignífuga desde calcetines pantalón camiseta mono y botas todo tiene que estar homologado para poder competir si no no podría salir a pista. Además cubrir el pelo es una cuestión de seguridad. Tengo que hacerme una trenza que irá siempre por dentro de la ropa ignífuga. Esta no es la ignífuga es otra pero para que sepáis que en caso de accidente e incendio del coche por dentro siempre va a ir el pelo mucho más protegido porque prende fuego muy rápido. No es lo más estético del mundo ¿vale? Ahora me pongo el mono en verano te mueres de calor en un rally pues a lo mejor perder cinco kilos. Lo importante es salvaguardar la integridad física. No tiene por qué pasar nada en el circuito pero puede pasar entonces siempre que puedas prevenir está bien también. O sea es un hobby peligroso. Sí somos conscientes de que es peligroso pero mejor no pensarlo. Nos montamos con ella para vivir la experiencia de primera mano. Pues te va a tener que atar bien atado. Todas las precauciones son pocas. ¿Te has dado apretado bien? Sí. ¿Seguro? Que vamos a ir un poco rápido el coche tiene muchísima seguridad primordial son los cinturones los arneses y tienen que ir muy pretos. Uno de los elementos más importantes para la seguridad del piloto es el desconectador de batería. Se puede apagar desde dentro o desde fuera del coche en caso de emergencia. En caso de accidente cualquier persona puede desconectar la batería. Comenzamos a rodar por el circuito. Desde siempre desde que era pequeña como mi padre era piloto pues mi sueño era pilotar un coche de carreras. Aquí tengo invertido todo he tenido que sacrificar muchas cosas para poder tenerlo como la gran mayoría de los pilotos que corren sobre todo en Aragón que somos gente normal que invertimos lo poco que tenemos en los coches porque no es tener el coche solo es mantener el coche es que es parte de mí. El equipo lo forma con su copiloto Ana Mateo para las carreras es imprescindible. Somos un tándem de tres coche, piloto y copiloto. El piloto realmente conduce pero el copiloto es como los ojos del piloto. ¿Qué velocidad puede alcanzar este coche en una competición? Este en el último rally que fue el que yo hice que fue el de Zaragoza en uno de los tramos lo máximo fueron 180 los demás ya no lo sé porque cada uno cada coche es un mundo cada piloto también. En sus años de pasión por este hobby ¿ha sufrido algún accidente grave en carrera? Sí, lo que pasa es que los sustos como que se me olvidan porque sí que tuvimos un accidente en uno de los rallies de aquí de Aragón en Barbastro en el 2020 pero este año volví con la idea de acabarlo lo que no podía haber hecho y lo pudimos acabar muy bien y ya está. A ver, al final sabes que te puede pasar pero los coches son seguros y vamos bien. Con el aumento de velocidad aumenta la adrenalina. Cuando yo empecé a lo mejor no se vean tantas chicas en el mundo del automovilismo en los rallies por ejemplo pero ahora cada vez se ven más chicas pilotos y copilotos hay muchísimas. En Aragón no hay categoría femenina en los rallies entonces estamos todos en el mismo saco y competimos por categoría por el vehículo. Tenemos campeones de España que son aragoneses y hay mucha gente que eso no lo sabe. Hace unas semanas Laura modificó el freno de mano y las pastillas hoy valora si el coche responde a estos cambios. El circuito me ha servido a mí para comprobar antes de la prueba que tenemos la próxima en Castellón que la mecánica que hemos hecho en el coche funciona y de hecho funciona así que me voy a Castellón mucho más contenta y para mí irme con el coche a competir es lo mejor porque desconecto de todo y vuelvo con las pilas cargadas y súper relajadas. ¿Qué tal? Aquí quemas todos los males. Nos vamos al Matarraña a la localidad de Cretas. Hace unas semanas conocimos a Germán López un coleccionista de arte de los 80 junto a su mujer dedicó su vida a su pasión algo que nos aseguró le dio una vida plena. Hace unos días en el transcurso del montaje de este programa falleció. Esta colección es su legado y queremos que este reportaje sirva como homenaje. esto de aquí no es un hobby esto es una pasión una pasión compartida conmigo porque el enfermo el coleccionista el enfermo soy yo pero ella es un soporte un soporte fantástico comparo cuadros y tal antes de comprar pero ella es el pronto de un cuadro se enamora y dice este se enamoraron de esta pintura que preside su colección pues este es el cuadro insignia de la colección no por nada especial sino porque a mí me chifla yo creo que es un gran cuadro el pintor en esos momentos pasaba por una época muy buena el niño le rompe al padre la guitarra sin querer con la pelota todas las obras tienen algo en común fueron pintadas en los años 80 son unos enamorados de la época han comprado siempre según su criterio se han encargado de todo hasta de la distribución en esta sala los cuadros están reunidos por tendencias en esta sala y en la siguiente tenemos la tendencia que se llamó nueva pintura madrileña casi todos eran figurativos es una calle un jardín la siguiente sala está dedicada a los pintores gallegos contemplan cada cuadro con la pasión de la primera vez a mí me asusta un poco este cuadro su lectura va más allá de los colores y de las figuras los gallegos reaccionaron a esa efervescencia de esos años de cuando acabó la dictadura que todo era posible que había una alegría de vivir cada grupo reaccionaban a ello de una manera los catalanes reaccionaban así están localizados por tendencias pero que eran específicamente respondiendo a la idiosincrasia de cada cual aseguran que alguno de estos cuadros ha costado una fortuna pero mejor comprar en la época del artista en plena década de los 80 lo que tienes que hacer es comprar contemporáneos tuyos y luego el cuadro si no va más pues tienes la satisfacción de tenerlo y si la cosa va más pues encima de tenerlo pues ves que se ha multiplicado su precio perdona ¿quién era que decía que el tiempo pinta? Picasso han tenido han tenido buen ojo compraron pintores desconocidos a los que veían potencial cuando empezamos a comprar ninguno de estos artistas tenía premio y en la actualidad pues ya hay 33 este es Ocaña este era un travesti muy famoso en Barcelona que incluso le hicieron películas según la iglesia católica los ángeles no tienen sexo por lo tanto pero claro debido a sus tendencias y tal pues claro parece que es una mujer pero vete tú a saber si no es un hombre transformado la obra ocupa tres plantas que serán gestionadas en el futuro por el Museo de Teruel pero a condición de que no se mueva de cretas el pueblo de Marian qué pena no poder ponerlos juntos todos estos los aragoneses broto y tena y por qué quitamos la otra obra pequeñita que teníamos porque la obra gráfica esta es una maravilla solo hay las líneas necesarias hechas con pincel pero esto lo podrían hacer con la piz se siguen asombrando a cada paso en esta sala cómics y fotógrafos de la movida cada imagen tiene su historia pues aquí tenéis a un pintor con Santiago Auxerón Guillermo Pérez Rillalta Santiago Auxerón de Radio Futura y entonces el fotógrafo que es Pablo Pérez Nínguez se fotografía con la foto y sale esta esta fotografía la compramos primero que esta y luego apareció esta ¿cómo? pues en una subasta de Madrid pero fue una casualidad casualidades que forman parte de la vida de un coleccionista que vive para ello yo lo vivo con emoción pero con la duda de si la conseguiré comprar porque claro va por subastas si la vives con mucha emoción y con inquietud ¿no? la quiero la quiero la conseguiré la conseguiré pues sí así es con emoción un hobby extraordinario que ha llenado sus vidas FIND MYSELF I'll find myself